Bienvenidos a la cocina de Norma. Los invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que cada que suba un nuevo video les lleguen las notificaciones. Es gratuito. Hola a todos. Hoy vamos a preparar un básico de la repostería. Nuestra receta de hoy es un bizcocho francés. Ideal para preparar cualquier pastel, pero especialmente se puede utilizar para decorar con fondant, ya que aguanta perfecto el peso del fondant. Vamos con la receta. Yo voy a utilizar dos moldes de 20 centímetros, pero puedes utilizar uno solo de 25 centímetros. Y los vamos a engrasar y enharinar. Yo no los he enharinado, ya que utilicé la mezcla antiadherente para moldes que tengo aquí en mi canal. Me gusta utilizarla, ya que el pan se desmolda sin ningún problema. Y no tengo que enharinar, únicamente engraso con ella los moldes. Les dejo el enlace a esta mezcla antiadherente en la cajita de descripción, así como también al final del video. De cualquier manera, por precaución, he colocado un círculo de papel para horno al fondo de mi molde. Y lo he engrasado también. Recuerden que es muy importante que en este momento también ya tengan precalentando su horno a 180 grados centígrados, por al menos 15 o 20 minutos. Y ya tenemos listos nuestros moldes. Los reservamos y continuamos con el siguiente paso. Vamos a cernir 250 gramos de harina de trigo y 2 cucharaditas de polvo de hornear y los reservamos. Vamos a utilizar 9 huevos y vamos a separar las claras y las yemas. Recuerda que es muy importante que las claras no contengan ningún rastro de yema, ya que de lo contrario, al batirlas no esponjarán. Ahora vamos a colocar en el tazón de la batidora 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Es importante que esté a temperatura ambiente para que sea más fácil acremarla. Y vamos a agregar 200 gramos de azúcar y trabajamos hasta que todo esté bien acremado. Detén la batidora y con ayuda de una espátula talla toda la orilla del tazón para que todo se integre mejor. Y continúa trabajando hasta que esté bien acremada. En esta imagen puedes apreciar como la mantequilla está más acremada y va esponjando poco a poco. Continúa trabajando a que el azúcar se integre perfectamente en la mantequilla. Cuando la mantequilla esté bien acremada, vamos a comenzar a agregar las yemas, poco a poco. Para dar tiempo de que se vayan integrando. Paramos la batidora y con ayuda de una espátula vamos a tallar las paredes del tazón para que todo se integre mejor. Y continuamos trabajando. Cuando todo esté integrado vamos a agregar una cucharada de vainilla. Y seguimos acremando. Cuando la mezcla de mantequilla esté acremada, baja la velocidad. Y comienza a agregar la mezcla de harina y polvo de hornear que previamente cernimos. Hazlo rápidamente, sube la velocidad y trabaja solo por unos segundos, al que la mezcla de harina se integre. Y detén la batidora, ya que es muy importante no sobre trabajar nuestra mezcla para que nos quede un pan suave y esponjoso. Si faltó algo de harina por integrarse, ayúdate de una espátula para integrarla y reservamos esta mezcla por un momento. Ahora vamos a batir o montar nuestras claras. Las colocamos en la batidora y vamos a utilizar el aditamento de globo. Las vamos a batir hasta que comiencen a verse espumosas. Y en el momento en que se vean espumosas, vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Esta es para que les dé un poco más de estabilidad. Y las vamos a trabajar hasta que tengan punto de nieve suave. Listo, así deben de quedar. Ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a integrar las dos mezclas. Vamos a integrar las claras montadas de manera envolvente a la mezcla de mantequilla que realizamos. Lo hacemos por partes para que sea más fácil integrar todo. Podemos utilizar una espátula o si te es más fácil, un batidor de globo manual. Listo, así debe de quedar nuestra mezcla. Y la vertemos en los dos moldes que previamente engrasamos y enharinamos. O como en mi caso, únicamente lo engrase con la mezcla antiadherente. Con una espátula alisamos ligeramente la superficie. Para que la mezcla nos quede lo más distribuida posible. Y llevamos al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente 35 o 45 minutos. Recuerden que el tiempo varía dependiendo del tipo de horno que utilicen, así como del tamaño del molde que estén utilizando. En mi caso yo utilicé moldes de 20 centímetros y mi pan ha estado en el horno por exactamente 37 minutos. Y este es el resultado. Sacamos del horno y colocamos sobre una rejilla. Y vamos a dejar enfriar dentro del molde por aproximadamente 10 minutos. Pasados los 10 minutos, los desmoldamos y colocamos sobre una rejilla. Para que se terminen de enfriar completamente. Como verán, con la mezcla antiadherente para moldes que yo utilicé, para engrasarlos, no se han pegado absolutamente nada. E inclusive no se pegaron ni siquiera al papel. Recuerden que el enlace a la mezcla antiadherente se los dejo en la cajita de descripción, así como también al final del video. Esta receta, al igual que casi 400 más, las podrás encontrar escritas en mi blog, La Cocina de Norma. Te dejo el enlace en la cajita de descripción, así como los enlaces a todas mis redes sociales. Si esta receta te gustó, te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo video. Gracias por la visita.